Hola, mi nombre es José Manuel Foncubierta. Bienvenidos al vídeo de ideas claves de la experiencia de aprendizaje, aprendizaje de lenguas sin fronteras. En este vídeo te presentamos algunas ideas claves sobre la alfabetización visual para el aprendizaje de una segunda lengua. En el proceso de aprendizaje de una L2, la imagen juega un papel central para tratar nuevos conceptos. Muchas veces un profesor de idiomas se ha visto en la necesidad de representar mediante un dibujo en la pizarra la función comunicativa de una estructura lingüística. Otras veces nos hemos apoyado en tarjetas con imágenes para reciclar palabras y expresiones conocidas. La imagen nos ayuda a comprender y a explicar el mundo, nos ayuda a enseñar y a aprender. En un mundo con tanta información visual mediada por teléfonos, tablets u ordenadores, aprender a leer las imágenes para sacarle productividad en el aula es una labor de alfabetización visual. Poco a poco ese tránsito natural de imágenes por nuestras vidas lo podemos poner al servicio del aprendizaje de una L2 dentro y fuera del aula. La alfabetización visual consiste en leer una imagen como si fuera la lectura de un texto escrito, de manera que podamos extraer todos sus significados. Este tratamiento de la información visual ofrece aspectos interesantes para la enseñanza y el aprendizaje de idiomas. Nosotros ahora solo vamos a enseñar algunos. Una ventaja de trabajar con la alfabetización visual es el tipo de comunicación que se genera entre el observador y lo observado . Se trata de un tipo de comunicación íntima, en silencio, que suele desencadenar ideas, imágenes mentales, una conversación interna , una comunicación totalmente genuina. Como las lecturas de las imágenes siempre varían de persona a persona, esto se traduce en una mayor riqueza de ideas, léxico y expresiones con las que trabajar dentro y fuera del aula. Otra ventaja es que leer una imagen produce un menor desgaste cognitivo que la decodificación de un texto escrito. La imagen se comporta como lengua franca, se pueden decodificar independientemente de la lengua materna del alumno. Podríamos decir que la gramática de la imagen es más sencilla. Si los alumnos de idiomas se enfrentan a textos escritos desde el nivel A1 al C2, ¿por qué no darle esos momentos relajados de lectura de imágenes favoreciendo tareas de alfabetización visual? Otro valor es su permeabilidad e impacto. La carga emocional de las imágenes hace que su empleo para la comunicación resulte tremendamente más eficaz que las palabras. Cada vez más, la imagen digital se emplea sin que medien apenas palabras en las redes, y sin embargo, desencadenan comentarios. Cuando un contenido posee esa calidad y eficacia de penetración en los soportes digitales, se dice que es un contenido líquido. Por último, otro valor de la imagen es que favorece el desarrollo del pensamiento crítico. En el input visual se solapan tres tipos de miradas. La mirada estética, la mirada crítica y la mirada emocional. El mundo nos entra por los ojos y los profesores podemos educar la mirada y estimular en los alumnos el desarrollo del pensamiento crítico a la vez que aprenden una segunda lengua. Pero todas las imágenes no son aptas para el desarrollo del pensamiento crítico. Según Ben Goldstein, reconocido profesor de inglés y autor de materiales, tendríamos que asegurar al menos cuatro criterios para decidir y enseñar a decidir qué imagen escoger. Que resulte familiar, que no sean imágenes abstractas o complejas, sino fácilmente reconocibles. Que sea usable, que tenga impacto y que permita una respuesta abierta. Lo bueno de trabajar con la interpretación de imágenes es que todas las respuestas son correctas. Esto en la clase de idiomas se puede traducir en una mejor sensación de confianza y predisposición del alumno a participar activamente. ¿Te apuntas a seguir conociendo más sobre el valor de la imagen en un aprendizaje de Lenguas sin Fronteras? Síguenos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.